Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, ¿y hoy qué estamos mostrando? Bueno, estamos haciendo una panorámica sobre los ejercicios de mural que hacen algunos de los estudiantes en el curso de la artilla en el segundo nivel, aplicando algunas de las técnicas vistas en el primer nivel y, como lo pueden ver, son trabajos desde un nivel de aproximación y calidad, pues bueno. Y en este caso, aquí en este extremo, le estamos mostrando un efecto de, se llama un efecto de placa, de chapa, con los respectivos remaches o roblones y sus sombras. Ah, bueno, profe. Hasta luego.